Música Recto final, yo creo que el campeón es campeón Lo estamos viendo, todo el mundo atrás de Nicolas Walter Cuéntanos un poco, ya que sensación falta Ya con tu experiencia que tienes de campeones Que sensación te da por ahora hasta que estás en Nueva York Bueno, aquí, bueno, ya lo que falta es nada Solamente el día del pesaje, haga su peso Y que suene la campana el día sábado Para que Nicolas Walter demuestre por qué es el campeón del mundo Antes, hacía un mes, Nicolas estaba ahí ¿Por qué le pusieron a Marriaga a pelear? Que este Marriaga todavía es un muchacho que todavía no tiene mucha experiencia Que tiene 20 peleas Que de pronto esas peleas que tuvo allá en Colombia Tú sabes, que no... ¿Sabes cómo es la cosa con los poseedores latinoamericanos? Faltan cuatro días y que la cosa está un poco pareja ¿Tú has escuchado eso? Que de pronto y que sabemos que de pronto ya Miguel es un poseedor que la gente no pensaba Bueno... ¿O tú mismo, consciente? No, yo... Nicolas Walter está preparado para pelear con cualquiera Con Marriaga o con el que venga Nonito, el que venga Porque él es un poseedor ya bastante experimentado Ya conoce su oficio Así que él estaba a la espera de que le digan Tal poseedor es de turno Así que no hay ninguna clase de problema con eso Tom Ram dijo Esta pelea es de Guerrero Y no va a pasar de los dos O sea, en los doce se va a acabar Antes de los doce se va a acabar la pelea ¿Tú crees eso? Bueno... Puede que pase En el boxeo no hay nada escrito Cualquier cosa puede pasar Así que Nicolas está mentalizado para ganar por knockout o por decisión No le interesa Solamente le interesa es el triunfo